¡Hola Clipetes! Hoy tenemos en el Clipset Lab a la nueva generación de iPhones de Apple y tenemos como representante al iPhone 7 Plus, que es pues el más diferente, ¿por qué? por su Dual Camera Pero esta novena generación de iPhones no viene sólo con esta novedad en el Plus, ojo, sino que también destacan por la eliminación del jack de audio y por su certificación frente a polvo y agua Entre el 6S Plus y el 7 Plus no existen grandes diferencias de base, de hecho podríamos extenderlo incluso al 6 Plus El cuerpo es exactamente del mismo tamaño, es decir, que son igual de altos, igual de anchos, igual de grosor, todo exactamente igual Pero eso sí, hay algunos detalles que lo diferencian, por ejemplo, la banda de las antenas En el 7 Plus es más estética y está situada tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, en vez de cruzando todo el cuerpo Por supuesto hay algo que destaca bastante más y es la cámara, mientras que en el 6S Plus lo que tenemos es una cámara sencilla En el 7 Plus tenemos una Dual Camera Y por lo demás, pues otros pequeños detalles, como por ejemplo los 4 gramos menos que pesa el 7 Plus Y que nos parece muy poco, sobre todo teniendo en cuenta que hay otros smartphones que con ese tamaño de pantalla son bastante más ligeros Y bueno, otro detallín que la verdad es que no creo que se note mucho a cámara y tampoco se nota mucho cuando los tenemos en la mano Pero es que el oro rosa tienen tonalidades diferentes, no es exactamente igual El oro rosa del 6S Plus era un pelín más rosadito y más apagado El diseño ya es de todos conocidos, es la tercera generación con esta construcción que es cómoda, que es familiar Aunque nos hubiese gustado que le hubiesen dado un toque un poco diferente Bueno, ya que os estaba hablando de los colores, aparte de este oro rosa que repite Tenemos también oro amarillo, tenemos el color plata y tenemos un par de colores diferentes Dos colores diferentes, uno que es el negro mate y otro que es el Jet Black Este Jet Black es negro brillante, negro piano, que nos recuerda al negro plástico Pero que no tiene absolutamente nada que ver cuando lo ves de cerca o cuando lo tienes en la mano La verdad es que es un acabado súper chulo Pero ojo que desde Apple ya avisan que es un poco delicado Así que hay que tener cuidado porque puede tener arañazos Para eso recomiendan que si quieres conservarlo un poquito más utilices una funda Una funda que podría ser como esta, que es de la colección Red de Apple, que es la de piel Y que os la enseño porque me ha llamado poderosamente la atención un detalle Y es que estas nuevas fundas de piel ya no cuentan con los botones laterales de piel Sino que ahora los han sustituido por unos botones de aluminio con el mismo tono que la funda En este caso un rojo súper bonito Y no, no se me ha olvidado, es que el Space Gray ha desaparecido en favor de estas nuevas dos tonalidades de negro Y aunque ya lo vimos en el unboxing, que por cierto no os lo perdáis Vamos a hacer un pequeño repaso físico de los botones y de sus laterales Aquí tenemos la bandeja para la tarjeta Nano SIM Si os fijáis en la bandeja, en la parte externa lo que tenemos es una parte negra Bueno, pues esto en negro es una junta tórica Esta junta tórica va a evitar el que entre agua dentro del dispositivo Y en cuanto acabemos el repaso físico os cuento para qué queremos esa junta tórica y todas las demás Aquí tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo En este lateral tenemos el switch para silenciarlo Aquí tenemos el control de volumen Y en la parte de abajo tenemos una de las grandes diferencias con respecto a la anterior generación Y es que tenemos en esta parte de aquí un altavoz Y aquí tenemos un conector Lightning Ah no, que el conector Lightning ya estaba en la anterior generación Vale, pero aquí lo que no habéis visto es el mini jack Pues sí, clipetes, han quitado el mini jack de audio Y lo han sustituido en los auriculares en los earpods por un conector Lightning Los earpods siguen siendo exactamente iguales que en la anterior generación Siguen teniendo sus manos libres Y lo único es que ahora, a la hora de introducir los auriculares Lo vamos a hacer en la conexión Lightning digital ¿Y qué sucede si tenemos unos auriculares con salida mini jack que adoramos? Bueno, pues entonces podemos utilizar un adaptador como este Que es mini jack a Lightning Viene en la caja, con lo cual no vamos a tener que desembolsar un extra para poder ponerlos A día de hoy ya hay auriculares bluetooth que podemos sincronizar Si queremos utilizarlo de manera inalámbrica Apple no ha sido la primera en no poner en sus dispositivos un mini jack Ya lo hicieron anteriormente otras marcas y otro tipo de cacharros Pero de lo que estamos seguros es que va a ser la primera que lo va a mantener Porque una vez que ha quitado algo ya no lo ponen No podemos adaptar o no adaptar Pero desde luego ya lo hicieron con los disquetes de 3,5 Lo han hecho con las unidades de disco óptico Y aquí van a hacerlo exactamente igual ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, pues cuando estamos escuchando música en nuestro smartphone Tenemos un archivo digital Y lo estamos escuchando gracias a unos auriculares Lo que hace es que se transforma esa señal hasta llegar a nuestros oídos Cuando usamos un jack de audio podemos tener distorsiones o pérdidas Si bien es cierto que la calidad del sonido va a depender Tanto de los auriculares como del archivo que nosotros tengamos aquí Si tenemos un archivo de muy baja calidad lo vamos a escuchar fatal Tengamos la conexión que tengamos En este caso sí que hemos notado una mejora en la calidad del audio Al haber eliminado el mini jack analógico Y haberlo sustituido por la conexión digital Que es algo que ya habíamos comprobado cuando probamos en su momento los auriculares de Philips Pero claro, esta ventaja en calidad tiene también sus contras Para empezar, si queremos seguir utilizando unos auriculares Los que teníamos, tenemos que utilizar el adaptador Que la verdad es que es bastante antiestético Y luego por contra, también tenemos un problema Y es que cuando estamos utilizando y estamos escuchando música a través del lightning Le estamos quitando la posibilidad a nuestro smartphone de recargarse Mediante un powerbank, por ejemplo Que muchas veces lo necesitamos Puede que no tanto en este 7 Plus Pero sí que nos va a resultar un poco más problemático Cuando estemos utilizando el 7 normal Si queremos escuchar música de manera inalámbrica con unos auriculares de Apple La gente de Apple también nos ha dado una opción Que son los AirPods Que nos van a transmitir, como su propio nombre indica La música a través del aire Bueno, realmente no es a través del aire Es a través de conexión Bluetooth Además la forma de parearlos es muy 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 sencilla Ya veremos cuando los probemos Porque todavía no los hemos probado en condiciones Y veremos si la calidad al final es muy buena o no Porque eso sí, carete son un poco Como la conexión lightning no solo incluye datos sino también alimentación Podría alimentar unos auriculares con cancelación de ruido Que no es este caso Y que la verdad es que nos hubiese gustado que los hubiesen traído de serie Otra de las novedades con respecto al audio Es que ahora contamos con altavoces estéreo Tenemos un altavoz en esta parte de aquí Y tenemos otro altavoz aquí Vamos a poner música y así lo comprobamos Ahora mismo tendría los dos tapados De esta pues el de abajo De esta pues el de arriba Y aquí tenemos la prueba de que son dos altavoces Con respecto a la potencia de sonido lo que tenemos ahora son dos altavoces Así que tenemos el doble de potencia Pero sí que hay que decir que con respecto al altavoz de abajo Aunque suena igual al mismo volumen con el que sonaba la anterior generación Ahora el sonido es bastante más nítido Más limpio y se escucha mucho mejor Si lo sumamos además a este otro altavoz Nos encontramos con que tenemos pues un mejor sonido Sobre todo cuando vamos a ver vídeos de YouTube como este O como los nuestros por ejemplo los de Clipset ¿Cómo? ¿Que no estáis suscritos? Pues suscribíos Ahí abajo muy sencillo Ahí, clic O también cuando estamos jugando a juegos sin utilizar los auriculares La verdad es que es un detalle que ya tenían otros smartphones desde hace bastante tiempo Y que le damos la bienvenida a los nuevos iPhone Y retomamos otra vez lo de la junta tórica de antes ¿Para qué queremos juntas tóricas? Pues para que no entre agua por dentro del iPhone Esta certificación permite que los dispositivos que la tienen se puedan sumergir a un metro durante 30 minutos Pero ojo, que lo permita la certificación no significa que Apple lo recomiende Lo que Apple dice es que es resistente al agua Es decir, que podría lloverle encima Que es resistente si tenemos algún tipo de accidente Se nos cae el refresco al lado, etc. O en casos de accidentes como por ejemplo En el que se nos caiga pues en un vaso O en la pila o donde sea Entonces el dispositivo no se estropearía Pero esto no significa para nada que se pueda utilizar en el agua de forma intensiva Ya que además en este caso la garantía no lo cubriría Para ofrecer esta resistencia al agua Apple no solo ha puesto juntas tóricas Sino que también ha modificado el botón Home Ahora ya no es un botón mecánico Sino que es un botón táctil Que ofrece una respuesta háptica cada vez que lo pulsamos Con este botón además Apple elimina uno de los mayores problemas Que tienen los usuarios con sus iPhones con el paso del tiempo Y es que el botón Home pues a veces deja de responder Con lo cual al no tener que estar pulsando y tal Pues tiene más resistencia Pero ojo que además el botón Home sigue siendo el escáner de huellas dactilares Y sigue funcionando exactamente igual de bien Lo que pasa es que a la hora de presionar Lo que hacemos es que presionamos sobre el botón táctil De todos los botones táctiles con respuesta háptica que hemos probado La verdad es que este es el más logrado Porque a lo mejor al principio resulta un poco extraño Pero según lo vas utilizando Es que tienes la sensación de estar tocando de verdad un botón físico Esto es gracias a su nuevo Taptic Engine Que es un nuevo motor háptico Que está situado en el mismo sitio donde estaba antes el Mini Jack Este nuevo motor háptico no solo mejora la respuesta Cuando estamos utilizando 3D Touch Sino que también se incluye en un montón de aplicaciones No solo aplicaciones de Apple Sino también aplicaciones de terceros Como por ejemplo los videojuegos Y la verdad es que mola bastante Y ya que estamos hablando de 3D Touch También vamos a hablar de la pantalla La pantalla es de 5,5 pulgadas de diagonal Y resolución Full HD Mientras que el resto de los fabricantes Le están añadiendo a las pantallas de sus altas gamas Quad HD e incluso 4K En el caso de Apple Pues han sido más conservadores Y han mantenido Full HD para este tamaño En el sentido estricto de las especificaciones técnicas Además puede que Apple se esté quedando un poquito atrás Pero la verdad es que tampoco es algo destacable A la hora de utilizarlo Porque la pantalla se ve estupendamente Además han mejorado el colorido Y en teoría han mejorado un 25% el brillo Pero eso es algo que no hemos notado Con respecto a la anterior generación La verdad es que el brillo Nos sigue pareciendo del estilo Por dentro cuenta con el nuevo procesador A10 Fusion Que es un procesador de Apple Fabricado por TSMC Y que cuenta con 4 núcleos Es un procesador de 64 bits Que tiene 2 núcleos de alto rendimiento Y 2 de bajo consumo Con respecto a los Benchmark La verdad es que prometían un 40% más de rendimiento Que la anterior generación Y la verdad es que lo consiguen Si nos fijamos en los Benchmark Vemos la diferencia clara que hay Entre el iPhone 6S Plus Y el iPhone 7 Plus Cuando estamos hablando de Single Core Y si nos vamos al Multicore Tenemos 4340 frente a 6098 ¿Y esto realmente se nota? Pues se nota cuando estamos pidiéndole Muchísima potencia Como por ejemplo con determinados juegos En las tareas más básicas No se va a notar tanto Porque los requerimientos Que se hacen al procesador No son tan 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 superiores Con lo cual sí que vamos a notar La diferencia con la anterior generación Sobre todo si le damos Muchísima muchísima caña al procesador Con gaming o por ejemplo Con el tema de edición de vídeo Esto se acompaña además Con una memoria RAM de 3 GB Que tenemos en esta parte de aquí Y luego además este modelo Es el de 256 GB de almacenamiento Han doblado la capacidad Y no solo la capacidad más alta Es decir, la de 128 pasándola a 256 Sino también la de 64 pasándola a 128 Y por fin, por fin Ya no tenemos un iPhone con un mínimo de 16 GB Que nos pareció fatal el año pasado Y que este año por lo menos Han llevado a 32 GB de almacenamiento mínimo Por dentro cuenta con el nuevo sistema operativo iOS 10 Que prácticamente como lo podéis instalar En muchos dispositivos generaciones anteriores Pues no vais a tener muchas diferencias Con respecto a este Solo en algunos casos Como por ejemplo en sonidos y vibraciones Nos vamos a encontrar Que gracias al motor áptico Tenemos ahora la posibilidad De activar la vibración del sistema Que es algo que no vamos a encontrar En el iOS 10 correspondiente Por ejemplo al 6S Plus Dando un repaso rápido al nuevo sistema operativo Para contaros algunas de las novedades Pues nos encontramos con una parte Que tenemos aquí Con distintos widgets Que podemos personalizar Y en el que tenemos la información más relevante Como por ejemplo Pues el tiempo, el calendario Que es lo que yo más uso Que luego vosotros ponéis lo que os dé la gana Luego también otra de las novedades Es la parte de mensajes En esta parte Podemos poner diferentes aplicaciones Que nos podemos descargar Directamente de la tienda de aplicaciones Para iMessage Y luego por ejemplo Podemos utilizarlas Para mandar notificaciones a la otra persona En el caso por ejemplo de Juan Yo le he dicho Pues mira Juan Yo lo que quiero es irme Pues a Roma Y entonces le he mandado Gracias a la aplicación de Minube Que es compatible Pues un link Más cosas que tenemos Bueno pues tenemos la posibilidad De mandar fotos De mandar por ejemplo Links enriquecidos Y demás cosillas O por ejemplo Pues mandar mensajes así En plan de Esto lo voy a mandar Pero gritando Y entonces de repente se mueve O cuando haces un felicidades Pues aparecen unos globos A pesar de que lo de enriquecer el contenido Aunque no exactamente igual Ya lo hemos visto En otros servicios de mensajería Lo de las aplicaciones Nos parece algo que es bastante chulo Y que de momento No tiene ningún otro Pero claro El hecho de que esto Solo sea compatible Con InMeshach Es decir Con otros iPhones Pues hace que el servicio de mensajería Se quede Pues un poquito corto Porque claro Puede que tengas muchos amigos Que tengan iPhone Pero puede que no todos lo tengan Entonces A la hora de comunicarte con ellos Siempre va a resultar más fácil Utilizar un servicio de mensajería Que sea global Como por ejemplo Pues WhatsApp o Telegram Y ahora vamos con el tema de la batería Un tema siempre polémico Cuando hablamos de iPhone Sobre todo cuando hablamos del iPhone 7 No tanto Cuando vamos a hablar Del iPhone 7 Plus Porque ya sabéis Que los Plus Tienen mucha más autonomía Y en este caso Si que se nota Una mejora No solo En la capacidad de la batería Que pasa de 2750 mAh A 2900 mAh Entre otras cosas Porque han quitado el mini jack Y tienen un poquito más de espacio Sino también Porque ese aumento De batería real Se convierte en un aumento De autonomía Parece ser que en esto El procesador Si que ha podido tener que ver Solo nos hace falta Saber si el iPhone 7 También se beneficia De esta mejora Porque al iPhone 7 Si que le hace falta Y ahora vamos por fin Con la cámara dual Una cámara dual De 12 megapíxeles Es decir 12 megapíxeles En cada uno de los sensores De cada una de las cámaras El flash ahora En vez de tener dos LEDs Tiene cuatro LEDs Pero sigue teniendo El mismo sistema de funcionamiento Es decir Dos LEDs de luz fría Y dos LEDs de luz cálida Y eso sí El iPhone sigue Sin saber muy bien Cómo utilizar el flash En las fotos nocturnas En esta parte de aquí Es donde se ubica La dual cámara Esta dual cámara Viene protegida Por un cristal de zafiro Que hace que el objetivo No se raye Bueno Los objetivos Mejor dicho Os podéis imaginar Que con este tamaño De cámara Las fundas de la anterior generación No valen Que no lo he dicho antes Pues no os molestéis Porque no os van a valer La cámara sigue estando Sobredimensionada Y se sigue acompañando De un micrófono Para la grabación de vídeo Esta dual cámara Está compuesta por dos cámaras Una cámara Que es angular Que es una cámara 28 milímetros F1.8 Que es esta camarita Que está en este lateral Y que es la misma cámara Que tiene el iPhone 7 Y el mismo tipo de cámara Que tenía en la anterior generación Y luego han añadido Otra cámara Que es una cámara De 56 milímetros Esta tiene un objetivo F2.8 Con lo cual es un objetivo Pues con menos luminosidad Que el anterior A cambio Como la focal es el doble Realiza un acercamiento Dos por Esto es lo que Apple Ha denominado Zoom óptico Pero ojo Que no lo es Me explico Para esta prueba Vamos a necesitar La ayuda de nuestro Azafato Juan Castro Mil Ahora mismo Está la cámara 1x Que es la cámara De arriba Y que podemos comprobar Porque la estoy tapando Ahora ¿Verdad? Bueno Pues esa cámara 1x Es la 28 milímetros ¿Qué sucede Cuando le damos Al 2x? Pues entonces Estamos utilizando La cámara de 56 milímetros Que es la que estoy tapando Ahora mismo Con el dedo ¿Qué pasa si queremos Hacer una foto intermedia Entre el 1x y el 2x? Es decir Un acercamiento medio Por ejemplo De 1.5 De 1.6 O de lo que quiera Juan Castro Mil Bueno Pues entonces Estamos interpolando La imagen Entre la 1x Y la 2x Esto que en una cámara Normal se obtendría Con el acercamiento De las lentes Que componen Los objetivos Y que sí que es Un zoom óptico En este caso Es un zoom digital Eso sí Este zoom digital Es de mayor calidad Que otros zoom digitales ¿Por qué? Pues porque está obteniendo Información real De los dos extremos Con lo cual No es lo mismo Hacer un zoom digital En el que estás Recortando el sensor Que cuando tienes Información En 28 milímetros En 56 Y luego haces Pues un batiburrillo De imagen Para tener la imagen resultante Así pues Este zoom digital La verdad es que Funciona muy muy bien Pero no es un zoom óptico Por lo menos No si tiramos De términos fotográficos Lo que sí que sería Zoom digital Estrictamente hablando Sería Desde el 2x Hasta El 10x En este caso Sí que estaríamos Utilizando un 280 milímetros Digital Que eso sí Funciona bastante Bastante bien ¿Y para qué podemos Querer dos cámaras? Bueno pues Para poder obtener Mediante El angular Pues imágenes De grupo O de paisajes En la que quepan Todos los elementos Que queremos fotografiar Y por otro lado Tener una cámara Que nos acerque más La imagen que queremos Y por ejemplo Pues poder realizar retratos Retratos además Que salen bastante bien Y que se van a complementar Dentro de no mucho Con el desenfoque De fondo Un desenfoque Por software Que ha prometido Apple Y que la verdad es que En las pruebas Que hemos estado viendo Funciona muy bien Por lo demás La interfaz sigue siendo La misma interfaz Que conocíamos habitualmente No cambia mucho Sigue siendo una cámara Súper sencilla Rápida Y todas las opciones Que tenemos aquí De cámara lenta De timelapse Etcétera Las tenemos disponibles Tanto en el objetivo Uno por Como en el dos por En términos generales Es una gran cámara Obtiene colores naturales Gran nivel de detalle Ya no podemos decir Que es la mejor cámara Si es que en algún momento Nos hubiésemos mojado Con que lo fuese Pero sí que es verdad Que ha mejorado Con respecto a la anterior generación No solo en el detalle En lo de las dos cámaras Que la verdad es que mola mucho Sino también Cuando hacemos fotografías En condiciones de poca luz Y es que la fotografía Con poca luz Era sin duda Una de las grandes asignaturas Pendientes De la cámara del iPhone Claro que cuando estamos En condiciones de poca luz El autofoco A veces duda Sobre todo cuando Estamos grabando vídeo A lo mejor la gente de Apple Debería plantearse Incorporar el año que viene Ahí en ese décimo aniversario Un autofoco por láser Porque la verdad es que es algo Que le está funcionando Bastante bien A su competencia A cambio Una cosa que nos ha gustado mucho Es el estabilizador óptico de imagen Un estabilizador Que nos sirve Tanto para fotos Como para vídeo Incluido el vídeo 4K Que por supuesto Incorpora Este iPhone 7 Ya solo nos falta Que haya aplicaciones De terceros Que puedan exprimir también Esto de la cámara Dual del iPhone Lo que también ha mejorado Es la cámara frontal Que ahora cuenta Con un sensor de 7 megapíxeles Y nos saca unos selfies Bastante más monos También ahora Las imágenes son Un poquito más luminosas En condiciones de poca luz El precio del iPhone 7 Plus Es de 909 euros La versión de 32 gigas 1019 la versión de 128 gigas Y 1129 la versión de 218 gigas Quiero decir 256 gigas Excepto el Jet Black Que ese no tiene versión de 32 gigas Con lo bonito que es Pregunta del millón Que seguro que os estáis haciendo muchos ¿Me merece la pena cambiar Mi anterior iPhone 6S Plus Por el nuevo? Nosotros normalmente Lo que recomendamos Es tener el dispositivo 24 meses Que es la vida útil En la que el dispositivo Está todavía perfecto Y además todavía No nos da las ansias De lo quiero cambiar Lo quiero cambiar Yo creo que dos años Está muy bien Eso sí Si os apasiona tanto El tema de las cámaras Como el de la resistencia al agua Que la verdad es que Mejora mucho Con respecto a la anterior generación Pues siempre os podéis volver locos Y comprar los nuevos Pero vamos Que la repetición del diseño Durante tercer año consecutivo Y unas mejoras Que sin ser tímidas Tampoco son como para Volvernos locos Nos hacen pensar Que a lo mejor Para el décimo aniversario Del iPhone Que sería La generación del año que viene Pues sí que se estén guardando Algunas novedades Muy muy interesantes Así que Bueno Quién sabe A lo mejor Sois de los que cambiais El smartphone cada año Y entonces no pasa ni media Pero si sois un poquito Más conservadores No lo sé Yo me lo pensaría Así que Por su cámara dual mejorada Por su resistencia al agua Y también Por la valentía De haber quitado El mini jack Este iPhone 7 Se ha ganado Nuestro sello clipete Y ya sabes Que si quieres saber más Sobre smartphones O sobre cualquier otro gadget Puedes visitarnos en Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama Hasta el siguiente videota ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!